Nos interpreta del maestro José López Favés, canción mixtrica. Inmenso a mostrar el mar de mi pensamiento, que alegre la sola y triste calmo al viento. Quisiera, que se amara, 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 que se amara. Quisiera, que se amara, que se amara, que se amara. Quisiera, que se amara, que se amara, que se amara, que se amara. La fe de la zona es el valor tan negro Quisiera la luz, quisiera la luz y crecer el viento La fe de la zona es el valor tan negro